Bienvenidos a Words al Minuto, yo soy Mai Sunshine y esto es el resumen del cuarto día de Play-In. Latam ya conoce a su rival, será la escuadra de Pain Gaming quien de la mano de Wizard y de Dinkendo despachó con total autoridad a Vikings por 2-0. Por otra parte, Japón se despide del Mundial luego de que SoftBank Hawks perdiera frente a 100 Thieves por el mismo marcador. Este domingo 29, Movistar R7 vs Pain Gaming lucharán en un nuevo clásico de Latam contra Brasil, donde solo uno podrá clasificar. Luego tendremos a PSG Talon y 100 Thieves quienes cerrarán la fase del Play-In. Eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Mai Sunshine, nos vemos en Words. Gracias.